...que vienen desde provincia, ellos vienen desde San Pedro de Macorís, son Los Cuevas, llamaron al programa y aquí están, su nombre ¿cuál es? Aner Cuevas Peña Aner, ¿y tu esposa cómo se llama? Merihuel Ortiz Cueva Merihuel Ortiz Cueva Bello Bello Ok De Cueva ¿Ustedes se casaron por lo civil? Sí Ok Estamos casados Pero ella se llama Cuel Bello, ¿cómo la alonso? Merihuel Ortiz Bello Ah, Ortiz Bello Ortiz Bello, él habla como Leonel, Ortiz Bello Déjate ahí una cosita, el 24.com% en la Fuege Muchas gracias ¿Tú eres compañero? ¿Tú eres del PLD? El que haga el trabajo Ok El que haga el trabajo No, no, porque a veces ese fraseo se les pega en las reuniones del Comité de Baja O es fan de Franklin Mirabal Ya, ya, ¿y dónde tú conociste a Merihuel? La conocí aquí en Santo Domingo, en ese tiempo vivíamos aquí en Santo Domingo Ah, ah, ah Y la conocí en una discoteca ahí en la Venezuela ¿En la Venezuela? ¿Cómo? ¿Cómo se llamaba esa discoteca? Eh... Doble A Del Doble A Doble A ¿Y qué tú estabas haciendo ahí? Con una amiga andaba Ok Rezando un rosario aquí lo estaba Él estaba rezando ¿Quién te lo presentó a él? ¿Cómo fue eso? Él andaba con un amigo y mi amiga conocía a su amigo Ok Hicieron ahí el clásico dos pa' dos ¿Cayó o fue casual? Yo pa' dos aquí lo oí que eso Es decir, dos parejas Ese es el clásico Explícame ¿Cayó o casualmente fue ese tipo? Sí, un dos pa' dos ¿Hablado? Sí, hablado Hablar Eso fue que anticipadamente se pusieron de acuerdo Ah ¿Quién fue que hizo la convocatoria? Mi amiga Tu amiga Porque ella tenía amores con el amigo de él Eran amigos Eran amigos pero querían empatarse Sí Entonces, ¿y a ti te llevaron por qué? No, ella me dijo, vamos que mi amigo Va a llevar un amigo Sí ¿Y tú no lo conocías? No ¿Lo conociste ese día? Sí ¿Y fuiste así a ver qué pasaba? ¿Y cuándo lo viste ese día? No, no le hice caso ¿Pero no te gustó? No Ok ¿Y él te enamoró ese día? Sí Pero es así Los clásicos dos pavos Los varones van que Los varones van seguros Dicen ellos Ok Pero a jugar la lotería Si la hembra La compañerita Hay que hacer Mira, vamos a ver Eso a ver qué pasa A ver qué pasa A ver, dame el favor Y cuándo, si no te gustaba A mí mándeme foto Bailaron ¿Qué hicieron? ¿Cómo fue la cosa? Sí, bailamos mucho Lo que yo estaba media borracha Entonces No, no lo vi bien Ah, tú estabas medio traguía, bebé Sí Tú no lo viste bien en la discoteca Y dijo, pues Entonces le dijiste que no Pero lo bailaste muchísimo Sí, bailé con él Y cuando volvieron a ver Pero él estaba juzgado También oíste ¿Y qué hicieron después de la discoteca? ¿Qué hicieron? Al final, ya cuando no íbamos Ajá Él me dijo, pero dame tu número Y yo le dije Ah, no, mi teléfono está dañado Y él me dijo Y él me dijo Dice, pero dame uno Que yo te quiero llamar Y yo le dije A poco es el de mi mamá Ajá Y él me llamaba siempre Y me decía Mira, te llamo un hombre Ahí que yo no sé cuál es el nombre Digo, yo y cuál será Que me llamo Porque eran varios Lo que te llamaban A donde tu mamá No era uno solo Eran varios Que llamaban a donde la mamá Ella no daba el de ella Ella ponía loca La madre Claro Y yo un día a día Me llamaba A ver quién es que me llamo Y hablé con él Ahí hablamos un rato Ajá Él me dijo dónde trabajaba Cuánto ganaba Y todo eso Ah, ese día se volvió loco Muy importante Se fue en una, Ñññeco Información importante No, porque como ella no le decía caso Imagino que él estaba ganando bien Sí Y él consideraba que ese dato Iba a ser importante Y lo fue Resultó ser importante el dato Sí, entonces yo le dije Se entusiasmó el salario de él Y el lugar donde trabajaba Dijiste Un buen prospecto Y no lo había visto Por lo menos para que te llevara de nuevo A la doblea A la discoteca Sí, entonces después del tiempo Yo no tenía pasaje para ir a trabajar Y yo dije Ah, pues déjame llamar al muchacho A ver si me lleva Va a romper la escenografía, Ñññeñeco No le pega a la pared, Ñññeñeco Que no puedo Y yo le dije a él Mira, tú me puedes venir a buscar Para que me lleve al trabajo Y él dijo Sí, sí Yo te busco ahora Desesperadito Y me fue a buscar Y me llevó al trabajo Y después de ese día Yo no pagué más Nunca pasaba Él me llevaba Él me llevaba De una vez Me iba a buscar tempranito Me llevaba a cenar Y después para el trabajo Yo trabajaba de noche Ah, era de noche que trabajaba Sí, para cuidar Primero te llevaba a cenar Y luego para tu trabajo Te faltaba el trabajo Te faltaba bien Y entonces Te sacaba el gas Y eso era todo el día Pero ustedes no tenían amores Tú lo que tenía era un chofer No, pero nos damos besitos Ese día le diste un besito Todo el día Espérate, espérate Me compra la cena Todavía Ah, no Pero esperaste tiempo No, no, no Y a la cuarta Porque si te compra la cena Todos los días No fue el primer día No fue Después del primer día Que él me llevaba al trabajo Siempre me compraba la cena Ok, pero el primer día Que él te fue Ah, no Yo dije, ah, pero mire Él se ve bien Ese día tú descubriste Que él estaba bien Sí, él se veía bien Y entonces al otro día Al trabajo ¿Cuándo te sacó los gases? ¿Cuándo te sacó los gases? El primer día Tú no le compraste cena ¿O sí? Sí, no ¿El primer día le brindaste cena? El primer día que la llevé Sí ¿Le brindaste cena? Ella dice que no A memoria ¿Hace qué tiempo de eso? Hace un tiempo Hace seis Cuatro años Cuatro Casi seis años Seis años Entonces, ese primer día Tú no le diste besitos Pero le brindaste cena El primer día no Ok ¿Cuándo tú le brindaste cena a ella? Ya de la segunda en adelante ¿Y qué pasó? ¿Tú llegaste un poquito Más temprano a buscarla? Sí, ya Yo sabía que ella ¿Cómo se te ocurre Brindarle cena a ella? ¿Por qué? No, porque usted sabe Vamos a las mujeres hoy en día ¿Le vio el hambre? ¿Cómo así? Espérate Las mujeres hoy en día Hay que brindarle su cena A mí no Por eso ella misma la pide Entonces, tú viste que Te gustó ella Y tú insistías Sí, claro Cuando viste que ella te llamó Para que le diera una bola ¿La qué sentiste? No, yo sentí Me está llamando Déjame ir a buscar Sí, porque ella me interesaba Verdad Y ahí la llevaste al trabajo ¿Y al otro día Ella te llamó ¿O tú te apareciste? No, yo fui Y la busqué Ya me había dicho la hora Ok Entonces, ahí fuiste ¿La llevaste a cenar? La llevé a cenar Ah, comimos Y la llevé A su trabajo Ya Y entonces, ¿cuándo vino el besito? Porque ella no se recuerda Sí, el besito vino Unos días más después Que fuimos al cine Ah Como al cine Ah, lo llevaste al cine también Una película interesante Que estamos saliendo de la Venezuela Me dijo Ey, ¿pa' dónde te llevo? Y yo dije ¿Y pa' dónde tú me vas a llevar? ¿Pa' dónde? Ey, vámonos pa' el cuarto frío Por ahí Oye Claro Ahí está de palomo Hace años que está palo Dando bola, comprando cen Y dándome si Oye Y no sé cuantos fríos 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 Y tú te llevo Y tú te llevo Y tú te llevo Y tú te llevo Tú elegiste el cuarto frío Sí Tú misma lo elegiste No, él me dijo ¿A cuál vamos? Yo no sé mucho Nunca saben ¿Dónde quedan? Y él me dijo Vamos a decir Encontramos uno por aquí Y ahí lo encontramos Lo encontramos Y ahí se pusieron En su cuarto frío Dormir Aparecieron frisados No, porque el carro En el que yo salía Muy apretado Ahí me gusta Como ya lo cuenta Tenía que devolver El carro al hermano Real, real Mira la hija Había que devolver El carro El chino Lo ver acá Normal Ese carro El hermano Le tocó más rápido Que el chino Sí Él lo llamó Sí Antes de terminar Dice Mira, tráeme el carro Y él Primero que el chino Primero que el chino Llamó Tráeme mi carro Y ahí nos fuimos Pero lo terminaron Sí, llegamos a terminar Te miraron que aquí no Te miraron que aquí no La relación Los amores Ya ustedes tienen amor Después de ahí Eramos novios No, ya era malinobio Ya era malinobio Vamos a ser sincero Después Yo vivo con un hermano Y ahí no quiero seguir Viviendo con él Yo quiero hacer mi vida Ajá Yo dije Como mami pelea mucho Yo voy a aprovechar este hombre Que está trabajando Que me lleva Me da cena Que bien espléndido Dije Dejamos a aprovechar este prospecto Y le dije Ah, pues vamos a mudarnos Juntos Entonces Él dijo Sí, sí Vamos a mudarnos Y se mudaron Sí Y hace que tiempo De esa mudanza Seis años Seis años Tienen mudado En ese jueguito Duraron poco Entonces Dos meses Dos meses ¿En qué pasa? Comproto desesperarse ¿En qué pasó? No Estaba salido muy caro Lo cuarto frío ¿Y ese carro prestado? No El problema que Pero le me gustaba Ya Yo quería salir también De donde tú estabas El entorno Ahí sí Se mudaron Hace seis años Están juntos Seis años Y hoy viven Eso era en la capital Sí ¿Y cuándo se mudaron A San Pedro ustedes? Cuando él lo nombraron Como maestro Ok Y ahí decidimos Ir a San Pedro Lo nombraron en San Pedro En San Pedro Ya ¿Y hace qué tiempo de eso? Ya hace cuatro años Cuatro años ¿Y cuántos hijos Tienen ustedes? Tres niños ¿Maestro de qué? ¿En seis años? ¿Maestro de qué? Profesor de educación física Profesor de educación física Ah, ok Y entonces Ya tienen seis años Tres hijos Sí, tres Ya en San Pedro Sí ¿En qué parte de San Pedro Viven ustedes? Estamos viviendo En las Caobas En las Caobas Qué bien ¿Cómo se llaman los hijos? Se llama Omi Junior Ajá Rianian Ali Y Naomi Cuevas ¿Y ella cómo se llama? ¿Y ella cómo se llama? Ella Merigüel Ortiz Merigüel Ahí vemos a la familia en pantalla Mientras los Cuevas Van a posición de juego Ortiz Los Cuevas están listos Y el tiempo corre Cuando yo diga La palabra bien Un, dos Bien Corre el tiempo Arrancó él Ay, pero muchachos ¿Qué? ¡Ey, ey! ¡Oh, Dios! ¿Y este pleito? ¡Oy! Ya explotaron uno Tiene que venir Para frente de tu canasto A la gente que en su casa Ahí está Vé ese no Del otro Ahí se voltea Ven para tu canasto Ven para tu canasto Chica Ven para acá adelante Tiene que ser No, no puedes Al revés Ese no vale Ese no vale Es de frente Que tiene que ser el primero Ahora sí Volteala Ahí está Ahora sí Ahora vete para allá De frente ahí Ahí está Ella vuelve y busca el de él ¡Ah! Vemos la repetición en pantalla Vemos la repetición Como comenzaron De un minuto Ay, mi madre Por estar los globos A la gente en su casa No les asuste Que no es peleando Que ellos estaban Es simplemente Concursando Por ganarse su dinero En el tiempo De 30 segundos Hicieron nada más Y nada menos que ¡Ah!